Los colores de tu ausencia le dieron su tenue luz a la canción prometida que te debe su existir canción que ocupó el espacio que dejó tu corazón corazón que junto al mío en dulce clandestinidad se enredaron firmemente olvidando lo demás lástima que no hay flor que viva sin ver la luz del sol llegaste con el viento del sur refrescando mi alma y mi sed de amor fuiste viento entre las cuerdas que forjaron tu canción fuiste viento pasajero fuiste solo una canción fuiste viento pasajero fuiste solo una canción los colores de tu ausencia le dieron su tenue luz a la canción prometida que te debe su existir canción que ocupó el espacio que dejó tu corazón corazón que junto al mío en dulce clandestinidad se enredaron firmemente olvidando lo demás lástima que no hay flor que viva sin ver la luz del sol llegaste con el sol llegaste cual viento del sur refrescando mi alma y mi sed de amor fuiste viento entre las cuerdas que forjaron tu canción fuiste viento pasajero fuiste solo una canción la 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 fuiste viento pasajero fuiste solo una canción perdón